Cumbia Cumbia Vámonos con esta cumbia Pero chinga La mía chinga Porque la cumbia La cumbia no espera La cumbia no espera Llegué corriendo porque la cumbia no espera Desde afuera se ve La rumba esta buena Unos compas bailando Cumbia reggae sonando Esto apenas se esta comenzando Estoy cantando para que mueva el bote Si trae la mala vibra Mejor que se bote Que hermosos ojos pero mas se les bote La cumbia no espera Viene con otro porte Que lo que yo quiero es que sema Que lo que yo quiero es que sema Quiero que sema Que lo que yo quiero es que sema Que lo que yo quiero es que sema La 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 Que lo que yo quiero es que sema Que lo que yo quiero es que sema Quiero que sema Que lo que yo quiero es que sema Que lo que yo quiero es que sema Esto parece que mejora con el tiempo El volumen sube Música en el viento Te tomaste fotos para guardar momentos Porque después cosecharemos sentimientos Movimientos atrevidos Peligrosos En mujeres lucen Demasiado hermosos Mi corazón de plata Unos dicen de oro Yo te lo ofrezco Sigue siendo un tesoro Vamos a movernos A tirar el estrés A recargar la pila No importa donde estes A regalar sonrisas Un abrazo después Pura buena vibra O no se como ves Que lo que yo quiero es que sema Que lo que yo quiero es que sema Quiero que sema Que lo que yo quiero es 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 que sema Quiero que sema Que lo que yo quiero es que sema Que lo que yo quiero es que sema Que lo que yo quiero es que sema Esposa del destino Tremendo encuentro Sudor en la cara Nos movemos con el tiempo Debería ser la vida Toda una fiesta continua Bailar hasta el otro día Disfrutar mientras se viva Lo mejor, salir de lo cotidiano Relajar el cuerpo, siempre brindar la mano La pista saca fuego, lo sabes hermano Siempre positivo, ya sabes aquí estamos Que lo que yo quiero es que se mane Que lo que yo quiero es que se mane Que lo que yo quiero es que se mane Que lo que yo quiero es que se mane Que lo que yo quiero es que se mane